En la mitad metía y no podía Castro, y entonces viene Lodico, Bochi, Watson, Graziani, mira el arco de rechazo. Watson de primera, buen taco, y ahora sale Instituto y se viene Maravilla, y pica Rodríguez, el balón va para Santiago, a correr, contra la marca de Ibacache, al área Graziani, pisa Rodríguez, zurdazo. ¡Oh! Allá va Instituto, las indicaciones de Rosada, el centro que viene primer palo, que en el segundo Martínez pifió la media vuelta, le había quedado para la derecha. Tocaba Sapelli, sacaba Meriano, y se viene a buscar Instituto, ¡oh! Y otro bombazo que pasa cerca, llegó la gloria, lo tuvo Watson. Sí, sí, llega Instituto con facilidad porque está tan atrás Belgrano por momentos, que cuando pierde la pelota, Instituto ya está en fase de ataque. Acá recibe, no duda, no tenía paso. En el medio Martínez, la pelota para Watson, autopase de taco, se viene Watson con todo Longo, ley de la ventaja porque va Maravilla, se viene Martínez, cambió de memoria, y por el otro lado va Rodríguez, para la zurda, abajo el arjero. Franco, allá va la gloria, marca Longo de cabeza, salta y la baja Watson, viene Maravilla, 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 Lozada. Por eso ofrece Franco. En la cancha Watson, Rodríguez, toca Santi, Lodico, gran pase en cortada, va Graciani por el primero, centro de medio, Maravilla, ¡gol! 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 Lazo de Instituto, estaba más rápido, encontraba paredes o cidades, bien, Lodico, lúcido para encontrarlo a Rodríguez, bien por Rodríguez, nada de gol.